Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, este hecho es tan grave. Lo que México está haciendo, por instrucciones del señor presidente, queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional. Estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales. Vemos violaciones por todo el mundo que afectan no sólo a los diplomáticos, a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional, por un lado. Y por otro, como bien dice el señor presidente, se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todos los países de Europa. Ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico. Entonces, esto es un evento tan grave y tan importante para todos los países, para la convivencia internacional. Y si usted nos permite, señor presidente, yo creo que Alejandro Celorio puede explicar cuál es el mecanismo para que otros países se puedan sumar a esta demanda que hace México el día de hoy. Hoy se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia, en este momento, por los horarios. Tenemos una cita en la Corte donde ya se está presentando esta demanda. Hoy. Ahorita les explica Alejandro, pero ya hoy se entregó. Con su venia, señor presidente, no estoy acostumbrado a estar detrás de los micrófonos. El Servicio Exterior Mexicano, somos discretos, pero eficaces. En los que hace 20 años de trabajo diplomático de su servidor, como abogado, junto con el resto del equipo de la consultoría jurídica, mujeres y hombres, destacar que en los últimos años nos hemos enfocado en la recuperación del patrimonio cultural, en la defensa del territorio nacional, en la demanda contra la industria de las armas. Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos. Que no quepa duda para aquellas personas que buscan un equilibrio en violaciones, de que México hubiera podido violar las convenciones de asilo. Entonces, Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena. No hay duda, Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar la inmunidad de la Embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la Embajada. Viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de manera reiterada, al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Bamarta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra Embajada y de nuestro personal. Este escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia, es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad después de presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos. Hemos escuchado a algunos, somos optimistas, el derecho internacional acoge a México. Hay dos puntos a destacar. Hemos solicitado medidas provisionales, señor presidente, para que Ecuador garantice la seguridad de nuestro local. Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, nuestro local ha quedado vacío y al interior sus bienes y sus archivos. Es de la mayor importancia de que la Corte ordene que Ecuador está obligado a respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida. Es también importante destacar que como parte del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, otros países de la comunidad internacional pueden intervenir, pueden apoyar los argumentos de México. Habrá quienes apoyen los argumentos de Ecuador. Pero estamos seguros que casi la totalidad de los estados apoyan los argumentos de México, porque estas son las reglas básicas de la convivencia internacional. Si no se respeta el derecho de los estados de poder conducir relaciones amistosas por la vía diplomática, es el caos. A quienes recurren a un presunto derecho a la fuerza, México, señor Presidente, señora Canciller, responde con la fuerza del derecho.